Llegamos al día jueves. ¿Qué vela aprendemos del jueves? La verde. Este color es para todo lo que tiene que ver con la salud. O sea, te fijas que en las clínicas, en los lugares de hospitales, este es como el color, que suavecito así las paredes, es el color como que te da tranquilidad. Este es un color que trae calma, tranquilidad, sanación. Siempre cuando tú vas a visualizar, por ejemplo, hay un familiar enfermo, una persona cercana enferma. Cuando uno quiere pedir por esa persona, debe comunicarse con el arcángel Rafael. Él es el médico de Dios. Él es el médico de Dios. Entonces, él manda como este ejército de ángeles sanadores que van a los hospitales, que asisten a las personas enfermas. O sea, cuando tú pides a Dios un milagro en la salud, Dios le pide a un angelito que te vaya a ver. Anda y lleva mi sanación a esa persona. Entonces, va un ángel que es dirigido por el arcángel Rafael. Él les da las instrucciones para que hagan la sanación. Aquí me llamó la práctica, lo práctico básicamente, pero ¿cómo prendemos la vela? ¿Cómo recomiendas tú? ¿Con un fósforo? ¿Con un encendedor? ¿Con un partidor de estos eléctricos? ¿O una vez alguien prendió una vela con un encendedor y dijo, no, la embarraste al tiro? Claro, lo que pasa es que cuando estamos haciendo un ritual y estamos como dedicados a esto, tenemos que tratar de siempre prender con madera. Tiene que ser madera. Fósforo, idealmente. Fósforo, porque la verdad la cosa es que la madera es muy noble. Y cuando tú prendes el fósforo con la madera, no contaminas tu ritual, no contaminas el proceso en el que tú estás pidiendo. No tienen que existir elementos contaminantes, digamos, que corten como tu ritual. Perfecto. Tiene que ser siempre, todo esto tiene que ser noble, lo más puro posible. Siempre los rituales se hacen con amor. Por ejemplo, no vas a prender con un... El encendedor tiene gasolina. Claro. Tiene un contaminante, ¿te fijas? Entonces, es como distinto. Tú ya estás haciendo algo que como que... Estás incorporando un elemento que no tiene nada que ver con esto. Sí, exacto. Entonces, tú vas a prender con el fósforito, prendes la velita. Puedes escribir tu enfermedad. Por ejemplo, un datito, para los que están enfermos de algo, escriban su enfermedad en la velita. Ya. Ya. Entonces, tengo tal enfermedad. Entonces, le pides al arcángel Rafael la sanación de ese tipo de enfermedad. Yo estoy enfermo de tal cosa. Perfecto. Ahora, no es solo enfermedad física. ¿También puede ser emocionales, psicológicas? Estamos en unos tiempos muy tremendos. Lamentablemente, hay muchas enfermedades psicológicas. Hay mucha gente que está enferma psicológicamente y que no son tratados. Yo creo que si le preguntamos a la doctora Cordero, nos va a decir un número así, un porcentaje gigante de gente. No, somos un país que está narcotizado, enfermo, estresado. Sí. Entonces, es muy bueno que tratemos de ayudar. La idea es que nos ayudemos unos con otros. Entonces, si tenemos un familiar enfermo que psicológicamente no está bien, bueno, podemos pedirle a Rafael que esa persona reaccione, que se mejore, que se estabilice, que se tranquilice, que quiera ayuda. ¿Tengo, Latife, que dejar que la vela se consuma completa y ahí termino el rito? Sí. ¿Sabes lo que pasa, Eduardo? Es que el tema es que tú cuando, por ejemplo, apagas una vela, tienes que, como, la puedes apagar porque hay una urgencia. Pero el ideal es que cuando tú prendas una vela, se consuma por completo. Para que el deseo, la petición que tú estás pidiendo, no tenga interrupciones. Porque todo es un símbolo. Entonces, si yo apago la vela a la mitad porque pasó algo, es como que dejo pendiente el pedido. Claro. Lo hago media. Lo hago media. Entonces, el ideal es que esto, yo siempre les digo, busquen un lugar donde no tenga ningún peligro prender una vela. Claro. Puede ser una terraza, un patio, donde no vaya a molestar a nada. ¿Qué pasa cuando hay veces que las velas se apagan de manera natural, solas? Sí. ¿La vuelvo a prender insistentemente, sin problema? ¿No hay una interrupción del rito si la vela se apaga sin querer? Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que existen situaciones donde a veces las velas se apagan, ¿no? Y es porque algo no quiere que eso se dé. ¿Te fijas? Puede ser algo negativo que está sucediendo y no quiere que esa situación se dé. Entonces, tú tienes que rezar con más fuerza. Claro. Concéntrate más, visualiza más, pide más ayuda al universo si crees en las energías y vuelves a prender la velita. Perfecto. Yo les enseño a veces que, ¿te fijas que esto tiene una pitilla? Sí. ¿Ya? Yo siempre les digo a las personas que traten de tener pitilla. Cuando vamos a hacer rituales, comprense una pelotita, vienen como una pelotita, una madeja así de pitilla. Y siempre yo les digo, tengan un pedacito de pitilla cerca, porque si hay algo que no quiere que esto se prenda, no. Yo con fuerza, querer es poder. Yo voy a volver a insistir. Y le pongo un poquito de pitilla y ahí sí que retoma. Y corre. Y ahí corre. Hemos llegado al día viernes. El día viernes. Este es el color naranjo. Sí. Bueno, lo espiritual le llamamos oro, la llama oro rubí, así como oro rubí. Porque es un color como que da fuerza, energía. ¿Te fijas? Este es el color de la energía. Ese es el color de la energía. ¿Eso significa? Claro, la vitalidad. Entonces estamos pidiendo al arcángel Uriel en este caso, que es el arcángel del día viernes, que asiste al rayo oro rubí, es el rayo de la sabiduría en el sentido de la vitalidad, la energía. Este arcángel te ayuda a conseguir todos los objetivos. Este es el que nos va a dar las pilas para superar marzo. Claro, por ejemplo, alguien que quiere sacar su título y está nervioso porque no está tan preparado, no significa que no puedan estudiar, tienen que estudiar para su examen de grado. Pero le pueden pedir a él que, por favor, no exista nada que les provoque un obstáculo, que ilumine a los profesores que van a tomar ese examen, que nadie ese día se levante con el pie izquierdo para que ese día justo me repruebe. No. O sea, para que todo fluya hacia eso. Para que todo fluya y nada ponga un obstáculo en la vida mía en esto de sacar un título. O, por ejemplo, quiero un ascenso. Ya. Ya, quiero un ascenso y mi jefe no me lo quiere dar y todo el año pasado me estuvo como correteando para más adelante, ya yo te voy a ayudar. No, este arcángel. Mira, Latife, hay preguntas que nos están llegando a través de nuestro Twitter, del hashtag del día de hoy, Latife Tarot MB, y nos dice Catherine Romo, gran programa, consulta, ¿qué se hace con el agua después del ritual? El vasito del agua, recordemos que al lado de cada vela hemos puesto un vasito de agua, el agua es un elemento clave. Sí. ¿Qué se hace con esa agua? Lo que pasa es que cuando tú pones una velita, tú tienes que poner agua fresca. Esta agua no me sirve para el ritual del otro día. O sea, un vaso de agua por vela. Por vela y por día. Ok. Porque cuando ustedes vean el agua y observenla después que terminen el ritual, si el ritual y el agua tiene mucha burbujita, significa que hay mucha mala vibra. A ver, pero repito eso. Si al terminar el ritual miro el vaso y está lleno de burbujas, que a veces pasa, ¿Es porque el lugar está cargado? El lugar está cargado, la situación que estamos pidiendo, hay una carga, hay un estancamiento, hay una mala vibra, existe algo que nos está como haciendo un tope, un obstáculo, una demora, eso significa. ¿Y esa agua, cómo la voto? ¿Dónde la voto si está cargada? Bueno, los que viven en Santiago la tienen que votar como en el baño, digamos. ¿En el baño? Sí. Y yo siempre les digo, bota y tira la cadena. Que el agua corra. Como que dale, que el agua corra, corra, que nada se estanque, déjala correr un poquito. Entonces, y con eso ya se acaba, digamos, todo tipo de, el ritual se acaba cuando tú ya votas el agua.